Uno casi se vuelve un poco nostálgico cuando echa un vistazo a los hijos reales de las casas reales europeas. Han crecido demasiado rápido. Unos años más y ellos también desempeñarán funciones reales. Algunos ya lo están haciendo. Te mostramos lo grandes que se han hecho los vástagos de la nueva generación de la realeza. Difícil de creer, pero la princesa Leonor y Sofía de España han tenido una transformación extrema en los últimos años. Hoy en día las hijas de los reyes Felipe y Leticia se han convertido en unas hermosas jovencitas. Como princesa heredera, Leonor incluso practica la oratoria. Ya está demostrando que tiene lo que hay que tener para ser la reina en un futuro. En Holanda, las princesas Amalia, Alexia y Ariane ya no son unas pequeñas niñas. Amalia en particular ha evolucionado visiblemente. La princesa heredera se ve cada vez más grande vistiendo ropas más adultas como su madre, la reina máxima. Más al norte, la descendencia real también ha crecido. La princesa Ingrid Alexandra de Noruega ya no es una adolescente, sino una mujer joven. La princesa se concentrará en su educación en los próximos años. Pero ya tiene su propio despacho en el Palacio Real Noruego. ¡Qué mayor se ve! Su hermano menor, el príncipe Sverd Magnus, ha crecido tanto que casi no se le reconoce. Con su cabello rubio más largo y sus características gafas, parece mucho mayor. La realeza británica también ha asegurado su sucesión al trono. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis son cada vez más grandes. George es la viva imagen de su padre, el príncipe William. También hay mucha descendencia real en Suecia. El parecido de los hijos de la princesa Victoria y Daniel es increíble. La princesa Estelle de Suecia y su hermano Oscar no son tan pequeños como antes, pero aún así siguen siendo realmente adorables. El tiempo tampoco se detiene en Mónaco. Los gemelos Jack y Gabriela no dejan de crecer. Los hijos del príncipe Alberto y la princesa Charlene se dejaron ver a menudo con un bonito look de pareja. Pero ahora parece que los jóvenes príncipes quieren un poco de independencia. El príncipe Christian de Dinamarca es hijo del príncipe heredero Frédéric y de Mari de Dinamarca. A lo largo de los años ha cambiado mucho y se ha convertido en un joven muy apuesto. Sus hermanos la princesa Isabel, la princesa Josefina y el príncipe Vincent son también muy grandes. Hoy en día son todos unos pre-adolescentes preparándose para la vida como miembros de la realeza. Música